Ahora pues de los temas románticos que han estado funcionando también en las redes sociales en el disco en vivo Las favoritas, claro que sí, compadre Ya los pueden encontrar ahí por todas las plataformas digitales Vamos a mirar este temita Los Tucanes de Tijuana y dice Porque me paso escribiendo tu nombre Cheque ya Como te quiero, mija Es verdad Ya existe el amor Es verdad Lo he comprobado Es verdad Que mi mundo es tu mundo Es demasiado Es verdad que no más pienso en ti Porque estoy enamorado Necesito que sepas Que te quiero Necesito que sepas Que me gustas Demasiado Necesito que sepas Que muero de ganas Y hacer ti que me hagas Por siempre de día y de noche El amor soñado Y hacer ti que me hagas Y hacer ti que me hagas Que me hagas por siempre Que me hagas por siempre de día y de noche El amor soñado El amor soñado El amor soñado El amor soñado Eres algo inalcanzable Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Pero no me entiendo Ya lo sé Ya lo sé Pero no me entiendo Cuando me entiendo Me imagino tantas cosas Hago fantasias contigo En mi mente con chambrosa Y así me la paso siempre Eres mi pasión hermosa Y como dice viejo Eres mi amor Eres la fruta prohibida Y aún sabían que es imposible Tu relación y la mía Pero te adoro en silencio Desde lejos Vida mía Echa la copa a Bullo Chiquilla Haciendo el tronco La verdad Como deseo Estar con tu momento Aunque sean cinco minutos Si no es más Con el sostengo Pero que estemos solitos Que nadie nos esté viendo Cuando me toca mirarte Me imagino tantas cosas Hago fantasias contigo En mi mente con chambrosa Y así me la paso siempre Y así me la paso siempre Eres mi pasión hermosa Eres mi amor Eres mi amor Y platónico Eres la fruta prohibida Yo sé bien que es imposible Tu relación y la mía Pero te adoro en silencio Desde lejos Mira mía ¡Gracias!